Sí, la verdad que fue una noche muy emotiva y que para mí fue un orgullo estar dentro de los invitados. Fueron 168 humoristas de todo el país que invitaron a Agencia Cordocultura, el grupo de humoristas humochados, donde el referente, digamos, de ese grupo es Marcelo El Coto. Y tener, digamos, esta oportunidad de volver a encontrarme con don Luis. No podía estar ausente ya que don Luis Landrisina fue mi padrino artístico, es mi padrino artístico. A su paso por Vicuña Maquena, cuando lo consultamos y quería ser padrino, bueno, no tuvo ningún inconveniente en hacerlo. Bueno, entonces quería estar presente y sobre todo por el reencuentro con tantos humoristas que nos conocemos, con algunos no en forma personal, sino a través de las redes sociales, y que participamos en la gran mayoría del programa Tu Mejor Sábado, producido por Idea del Sur. Horacio, bueno, vamos a dividir la nota en dos partes. Por un lado hablaremos de cómo viviste ese momento con Landrisina. Después hablaremos con vos el tema de, como decíamos recién, de juntarte nuevamente, después de los tiempos, pero ¿cómo vivió don Luis ese momento tan especial? Para don Luis fue algo muy, muy, muy emotivo, y él lo decía. Él ha tenido muchísimos homenajes en vida, cuando se despidió, digamos así, del humor, cuando cumplió los 50 años de su participación en Cosquín. Pero como decía él, de que los pares, o sea, los humoristas, le rindan este homenaje, había más de 100 humoristas de todo el país, Roque. Sí, sí. Había gente de Formosa, de Jujuy, de Santiago del Estero, de Mendoza, de San Juan, de todas las provincias. Entonces para él fue muy, muy, muy emotivo. Y fue muy, muy emotivo, además, los videos que presentaban con las salutaciones entre ellos, como dijo él, Les Luthier, le mandaron un video con toda la salutación de este homenaje, donde él reconoció ser un gran admirador de ese grupo. Así que la emoción, por supuesto, fue grandísima, y se terminó de, digamos, el final fue lo mejor, digamos, donde estuvo el gato Peters y presentó un poema de su autoría, Nosotros los Humoristas, donde refleja toda la tarea que hace el humorista, y bueno, nos puso la piel de gallina a todos quienes estábamos ahí, y don Luis se emocionó muchísimo, ¿no? Y sobre todo, al final, cuando los fondos eran destinados para una fundación del cura, bueno, no recuerdo bien el... ¿El curita brochero ese? No, 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 es un cura que está en actividad, que realiza, tiene una fundación para ayudar a dos barrios carenciados, entonces el destino de las ventas, de las entradas, era todo para esa fundación. Y él ya está acostumbrado ya a colaborar en esto, no nos olvidemos de que él colabora constantemente con la fundación Favaloro, era muy amigo don René Favaloro. Y bueno, y ahí no pudo contener el llanto, se conmodeó muchísimo. Hubo gente, digamos, un teatro tan lindo, yo tuve la suerte de conocerlo, he podido recorrer todo lo que es detrás del escenario, abajo, todo donde están los vestores y demás, que, bueno, de alguna manera también fue un poquito remodelado, ¿no? Pero, ¿fue la gente a participar? Eso es lo que más llamó la atención, de que un día lunes, donde no era un espectáculo, si bien hizo con todas algunas historias, Luis, y hubo otros partícipes dentro del homenaje, se colmó las instalaciones del teatro, no cabía un alfiler, era impresionante. Ya el espectáculo, digamos, tenía que comenzar a las nueve de la noche, y ya a las ocho de la noche ya había una cola impresionante afuera, esperando para hacer su ingreso. Yo llegué por la mañana a Córdoba, y ya en la mañana ya estaba el cartel de localidades agotadas. No, en ese sentido la gente respondió. Y es un referente del humor que yo creo que es lo máximo, ¿no? Ahora, hablando un poquito de vos, recién citabas todas las provincias, todo el país, que no solamente tiene bailarines, músicos, sino también que hay humoristas. A veces uno conoce quizá los más renombrados, los que están en la televisión, los que son más conocidos, como, qué sé yo, a ver, Cacho de una Aventura, que están en los festivales grandes, el Popo Giaven hoy día, pero hay otros también que por ahí, sin estar en festivales grandes, hacen humor en su provincia y quizás en otra. Exactamente. Nosotros tenemos humoristas de alto nivel, que bueno, que en esta zona no son conocidos, incluso en la provincia de Córdoba. Tenemos Héctor Gil de Mendoza, que es un excelente humorista, Miguel Delgado de San Juan, Fernando el Gringo de Boéver, que es de Bernardo de Irigoyen, en Santa Fe. Hay un montón, un montón de humoristas. Y bueno, lo importante de estos humoristas es que tuvimos también la oportunidad de participar de la producción de Ideas del Sur en Canal 9, donde a través de ese programa nos hicimos conocer mucho del interior. Horacio, en lo personal, en lo de Pajarito de Almacida, más allá habrá estado en Ideas del Sur, que hemos visto todo y hemos hecho los repasos, los videos aquí. ¿Sí? ¿Cuánto hace que no actuabas en escenarios, digamos, bueno, de Maquén hace mucho, pero digo de la zona o de otro lugar? ¿Cuánto hace que no actuó? Sí, que no actuabas cuando fuiste a Córdoba. Hasta que te fuiste a Córdoba ahora. Y hace tres meses. Hablábamos precisamente con todos los pares, digamos así, la situación no es la propicia, está todo el mundo en la misma situación. Y bueno, este grupo que se ha formado de humoristas amuchados precisamente para combatir un poco, digamos, la defensa del humor, sobre todo del humor cordobés. El grupo está conformado por todos los humoristas cordobeses. ¿Por qué viene esto? Ya está la programación de Jesús María. Jesús María toda la vida había un humorista por noche. Esta vez no llevan. Y ya hace como cuatro años que no llevan humoristas. Cosquín mismo no lleva humoristas. Y hay tantos festivales acá dentro de la provincia que no tienen en cuenta el humor. Claro, no están llevando el humor. No están llevando el humor. Y cuando vos hablas de humor, Córdoba prevalece a nivel nacional. La salida del cordobés, esa salida chispeante, ese humor. Nos caracterizamos. Y prueba de ello la cantidad de humoristas que tenemos. Entonces estamos así en una defensa. Tal es así que ahora se hace una movida. El 5 y 6 de diciembre. Viaja, yo no lo puedo hacer. No puedo participar mucho de este grupo por la distancia que tengo con Córdoba. Pero viaja un contingente de humoristas a Buenos Aires donde van a hacer una presentación en la casa de Córdoba. Y después en los diferentes puntos emblemáticos, digamos así, de Buenos Aires, como es el obelisco frente al Teatro Colón. Y muchos lugares. Diciendo que el grupo de humoristas amuchados de Córdoba arrasa a Buenos Aires con humor, algo así. Se va a hacer una movida muy interesante. Viste que cuando uno va después de algún tiempo y se encuentra con sus pares, es como una... Más allá que haya sido para homenajear a un grande como Landrycina, pero al encontrarte con tus pares es un cariño para el alma, ¿no? Es decir, te levanta el ego, es decir, pucha, tengo más ganas de seguir, a veces me contratan. Sí, incluso se tiran ideas sobre la mesa que son bienvenidas, ¿no es cierto? Para tener ideas, por decirte, reencontrarme con el Gato Peter, un gran amigo, con José Luis Serrano, Doña Jovita, y Mario Fassi, que está hace cinco años que está haciendo teatro en Carlos Paz. Ahí vemos con un gran humorista que es el Beto Moya. Beto Moya de Arroyito, que está radicado. Y el que vemos ahora, que para mí es uno de los grandes imitadores, Tarico, que fue el que comenzó este homenaje con la personificación de Nelson Castro. A partir de ahí, bueno, los que participaron fue Tarico, fue Doña Jovita, fue el Popo Llaveno, estuvo presente también Rubén Cuesta, de los hermanos Cuesta, y bueno, es un homenaje muy lindo. Y encontrarme, sobre todo, con un gran amigo que yo comencé y él también hacía sus primeros pasos un poquito más antiguos que yo, no solamente en edad, sino en su profesión, Modesto Ticera. Modesto Ticera tiene 88 años y todavía está recorriendo escenarios del país. Estuvo presente. Cuando apareció Modesto Ticera, la emoción fue muy grande, todo el teatro se puso de pie para aplaudir. Fue una cosa muy, 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 muy linda. Digo, por lo que me estás contando, de que estos festivales grandes, incluido el de Villa María, que generalmente los lleva Cacho en una aventura, bueno, no sé si Cacho va a estar este año, es como que todavía o se vuelve a prevalecer aquello de que nadie es profeta en su tierra, es decir, por ahí se traen números internacionales, sin contar con números... Exactamente. Fíjate vos, Roque, de que Villa María quiere competir con el Festival de Viña del Mar. Claro. Y fíjate la gran diferencia, Viña del Mar, hay un montón de humoristas que participan de ese festival y es tratado y presentado y le dan el tiempo como a cualquier número internacional de los que participan ahí en ese... No, para un relleno, para armar un espectáculo, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre fuimos el relleno de otros artistas, en ese caso no. Y no lo tienen presente eso. Y hay excelentes humoristas, y si hablamos de costos, Roque, nosotros los humoristas, no nos podemos comparar con los costos que se manejan, por decirte, un Abel Pinto, un Chaqueño, una Soledad, un Los Nocheros, nada que ver, o sea, de que vamos a seguir siendo rellenos, pero tampoco nos tienen presente en eso. Y referente, déjame que tuve una cosa muy linda y fea, digamos ahora, en este encuentro, de que nadie es profeta en su tierra. Para mí es un orgullo muy grande, fue primero cuando Ideas del Sur me llama por teléfono para convocarme si quería participar del programa Tu Mejor Sábado, que te tengan en cuenta una producción de esas, bueno, es muy importante, ¿no? Y ahora estar incluido dentro de los 168 humoristas que fuimos convocados para el homenaje a Luis Landry Sina, que te tenga presente la Agencia Córdoba Cultura, también. Y el dolor que tengo es de que las instituciones de tu pueblo y de la zona no te valoren como te valoren en otros lados, como me valoren en este caso que te tengan presente. Esto viene a colación porque tiempo atrás vino un vecino de la localidad a pedirme presupuesto para un aniversario de un ente que cumple 40 años ahora en diciembre y le pasé el precio, y un precio accesible porque es el precio que le paso yo a los representantes. Y nunca recibí respuesta y ahora encontrarme con los pares me entero ahí de que van a venir unos humoristas de los pagos de Córdoba. O sea, a ver, te dijeron, alguien te dijo, che, ah, Maquena, subí ahí por allá. Claro, este, y consultados sobre el precio vienen por casi el doble de lo que yo pedí acá. Entonces, me duele en ese sentido que teniendo un humorista acá, que es valorado en muchos lugares, como en este caso todo lo que te cite, tengan que traer otro humorista de otro lugar. Aparte, como te decía fuera de cámara, estamos cansados de verlo al pajarito, bueno, vamos a traer otro de afuera, perfecto, está bien, pero yo acá no entuvo nunca, salvo cuando hago las presentaciones en el teatro. Y bueno, y eso duele, que no te tengan en cuenta para ciertos eventos y tengan que venir gente de afuera. Que bienvenido sea, que son muy buenos los que van a venir. Mire, en este caso, cada uno hace su rutina, su show, y bueno, eso es lo que le duele a uno. Por eso lo que decía, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Horacio, bueno, como siempre, gracias por venir, ojalá esto sea una anécdota nada más y que en cualquier momento comience nuevamente a actuar, si no es aquí, bueno, será en la zona o en otro lugar, pero el tema de que te sientas vivo y que te sientas que la gente te sigue también, ¿no? Porque a veces, bueno, no se actúa acá, porque como decimos siempre, si lo vemos todos los días en tal lugar y vemos un músico, pero un músico, si lo vemos... Bueno, y lamentablemente pasa eso, ¿no? Lo hemos hablado creo que un montón de veces, especialmente con los músicos. Ahora, las próximas salidas que están confirmadas son el 14 en Santa Rosa de la Pampa, que es una cena empresarial, el 15 en Winifreda, y el 16 en Rancul. Bueno, esas son las... justo un fin de semana que aprovechamos así que el representante de la Pampa logró hacer el convenio con todas estas instituciones, así que vamos hasta ahí. Y bueno, ya ahora ya empieza la movida a partir de diciembre para ver qué hacemos. Mucha suerte y gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Muy bien, hacemos la pausa y ya venimos. Te veo. Te acompaña.